¿Cómo aumentar tus ingresos para invertir en bien raíces? Uno de los argumentos que más escucho es yo quiero invertir, pero no tengo plata, no tengo lo suficiente. Bueno, en este episodio tengo una perla para ti. Es un coaching que yo hice con Carolina, de los que yo hago en la mentoría. Obviamente ella lo autorizó para que lo publicáramos en el que trabajamos con ella. ¿Cómo poder triplicar ella sus ingresos con pequeños cambios que tú también puedes hacer? Este episodio te dará muchas herramientas de los cambios que tú puedes hacer para que ya mismo aumentes tus ingresos. ¡Disfrútalo! Hola, mi nombre es Ani Rosso, tengo 36 años y trabajo como profesional independiente. Mi familia y yo hemos crecido financieramente escuchando Ingresos Reales con Bienes Raíces y tú también puedes hacerlo. Disfruta de este súper episodio que Carlos Devis ha preparado para ti. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria. Directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. Hola Catalina, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú, Carlos? Muy bien. ¿Tú en dónde estás? Estoy en Bogotá. Bueno, Catalina, entonces cuéntanos un poquito ¿hace cuánto estás en el programa? Desde el año pasado como más o menos aproximadamente desde noviembre lo empecé. Bueno, perfecto. Bueno, cuéntanos un poquito, Catalina. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 39. ¿Eres casada? ¿Eres soltera? Sí, no, yo soy soltera. ¿Eres soltera? ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos. ¿En qué trabajas? Pues yo soy de formación economista y hace cinco años decidí como reinventarme un poquito y empecé a estudiar cocina porque era realmente lo que me gustaba. Entonces empecé a estudiar cocina y en este momento estoy en un tema pues de independencia y digamos que el programa me ha servido un montón para eso desde el año pasado. Bueno, cuéntanos un poquito con quién vives, cómo te ganas la vida. Yo vivo con mi hermano, tengo un hermano mellizo. Entonces él fue, digamos, el que primero te encontró. Entonces él, digamos, oía tu podcast y entonces me lo compartió y en ese momento cuando me contó de la membresía escuchamos un podcast tuyo había una promoción. Yo no tenía todo el dinero. Él me dijo, pues yo te facilito mi tarjeta de crédito y hicimos la compra digamos de la... del programa. Del programa, sí. Ajá. Cuéntame, ¿de qué vives tú, Catalina? Yo estoy viviendo ahora de dictar clases de cocina y hacer eventos de catering para las personas pues que ya me conocen. Hace dos años yo decidí pues digamos dejar la consultoría que era mi trabajo de economista y entonces he estado trabajando como independiente. Y la idea pues digamos que nosotros con mi hermano pues que vivimos juntos decidimos como hacer el programa y tener un poquito pues tener libertad financiera no un poquito sino tener libertad financiera y nos dimos cuenta pues que los bienes raíces eran una buena opción. Ajá. Bueno, cuéntame un poquito de cuál es su presupuesto cuánto o sea, ¿de qué vives en este momento? O sea, ¿cuánto ganas al mes? Más o menos. Más o menos entre las clases y los eventos de catering yo me estoy ganando como entre dos millones dos millones trescientos que digamos que para mí todavía es muy poquito pues porque tengo unos gastos fijos que he reducido un montón con el programa porque sí me di cuenta que tenía un montón de gastos hormigas ahí asociados sobre todas las tarjetas de crédito y era digamos el mayor digamos yo no lo veía tan claramente y cuando empecé a hacer los ejercicios de hacer mi presupuesto de ingresos y gastos en los gastos había unas cosas que yo había asociado tarjeta de crédito como seguros inscripciones a clubes digamos de cosas de comida a revistas entonces cuando empecé a hacer el ejercicio de ver en dónde se me estaba yendo la plata pues me empecé a dar cuenta que eran un poco de cosas que yo ni sentía pues porque eran todas como hábitos automáticos con las tarjetas y empecé a cancelar todo eso y digamos empecé a normalizar el tema de los gastos cuántos cuántos son tus gastos al mes tus gastos mis gastos son pues nosotros ahorita con mi hermano mellizo que te cuento nosotros hace ocho años con un dinero que teníamos ahorrado compramos pues digamos la propiedad en la que actualmente vivimos entonces con esa tenemos un crédito hipotecario que más o menos es un millón de pesos la cuota de ese crédito hipotecario digamos entre cuota hipotecario y gastos de fijos de servicios públicos y esas cosas y el resto de cosas son pues salud pensión el mercado y esas cosas y son como un millón setecientos entre todas esas cosas porque ya he hecho el ejercicio de digamos de calcular con los lo mínimo para para vivir son un millón setecientos bueno cuéntame ese un millón más o menos un millón setecientos descríbemelo por favor pues lo que te decías es un millón de pesos entre el crédito pero el millón de pesos háblame de lo que tú pagas porque una cosa es lo que tú paga tu hermano y otra cosa es lo que tú pagas yo quiero entenderlo exacto entonces tú pagas cuánto pagas tú o sea tus gastos porque yo sé entiendo que estás haciendo una una sociedad o un equipo con tu hermano pero cada uno tiene sus ingresos y sus ingresos o no sí exacto entonces ahorita que estoy trabajando contigo cuéntame los estudios sí entonces no digamos que esa cuenta si son los millón setecientos independientes o sea mi hermano tiene que también disponer de otro millón setecientos para cumplir pues cada uno con eso digamos que los míos míos son esos o sea que es la mitad del millón de pesos del millón de pesos del apartamento no entre los dos sí sí señor sí entonces son quinientos mil pesos de gasto de la hipoteca del apartamento y qué más y digamos entre servicios públicos que son pues también fijos para el apartamento son doscientos cincuenta mil pesos la parte tu parte ajá doscientos ok doscientos cincuenta mil de servicios qué más los gastos digamos esos fijos de salud y pensión porque yo siempre cotizo como pues he cotizado como independiente este último tiempo por lo que trabajo por prestación de servicios en las clases de cocina que te digo entonces son para empresas y ellos siempre me piden cuenta de cobro y por supuesto entonces yo tengo que estar cotizando como independiente para poder digamos ser contratista de ellos ¿cuánto pagas? trescientos mil pesos ¿qué más? y entre gastos de digamos de alimentación y de moverme pues digamos aproximadamente también son otros trescientos mil pesos mensuales bueno divídeme entre moverme y alimentación por favor pues digamos que doscientos mil pesos para alimentación y para moverme yo diría que los bueno no sé si de pronto ese cálculo de los cien mil pesos está muy sobrevalorado yo lo subiría ahorita doscientos mil pesos ahora que tú lo dices ¿por qué? porque fíjate tú me dices doscientos mil para moverte ¿cierto? sí y una pregunta ¿compras ropa? ¿compras cepillos de dientes jabones? todo eso sí para ti que no es que no es de lo de tu hermano sí sí y eso ¿no está acá? no ¿o si está? no, no está ahí ¿cuánto vale? ajá ¿cuánto es? doscientos cincuenta mil lo estás lo estás ahorita como es más o menos porque ¿cierto? no tienes esa cuenta ¿sí? no, no tengo esa cuenta sí ahorita que tú lo mencionas sí no lo tendría listo de pronto vas a un restaurante de pronto vas a a un fin de semana que sales con tus amigos o lo que o lo que sea o vas a tomar un una un café sí sí de pronto me gusta más el el plan de cine y a veces listo exacto ¿cuánto? como ciento cincuenta mil mensuales ajá listo y tú a veces le das un regalo a furanito a tu mamá a tu papá a a las personas que tú vas a una fiesta o que vas a un compromiso social o lo que sea y gastas en en un regalito o gastas en eso eso más o menos ¿cuánto? yo diría que otros ciento cincuenta mil entre regalos y cosas esas sociales sí ajá ok y por ejemplo este programa es educación y para ti según lo que veo por la inversión que veo así lo hayas pagado para con tu hermano fue una inversión grande ¿cierto? para en el nivel de tus ingresos entonces ¿tienes un presupuesto para educación? no digamos que no en este momento no no lo tengo pero es un gasto porque tú lo pusiste en una tarjeta sí sí yo lo puse en una tarjeta entonces eso entonces ¿cuánto pagas por esto? ¿y tienes alguna otra cosa que tú debas? no ¿sabes que lo que hicimos si lo debo todavía pero lo que hice también gracias al programa y fue una de las charlas de Duerley fue entender cómo funcionaban esas tarjetas de crédito y logramos hacer una compra de cartera y digamos que disminuyó pero es verdad en este momento estoy pagando una cuota bajita pero la estoy pagando y son 150 mil pesos listo entonces ¿qué otra cosa tienes? o sea ¿qué otro hay en esos 500 mil que me diste de tu apartamento está incluida la administración? sí señor ajá bueno entonces aquí van 500 700 500 800 1 millón 50 1 millón 250 1 millón 450 1 millón 450 1 millón 500 700 2 millones 2 millones 150 eso es lo que ¿nos falta algo ahí? creo que no creo que ahí está todo pues digamos ajá bueno entonces esos son los gastos tuyos sí ok bueno ¿cómo es tu presupuesto? ¿cómo mensualmente tú dices bueno me voy a ganar esto ¿cómo cómo cómo trabajas al mes? ¿cómo haces tú para para decir bueno voy a conseguir tanta plata ¿cómo es primero de julio o primero de agosto ¿cómo haces? entonces hay una empresa que ya digamos con ellos ya tengo siempre programadas charlas de comida saludable entonces digamos a ellos ya los incluí dentro de los dentro de mi presupuesto de ingresos entonces ellos me dan pues ya cuando empecé con ellos no era digamos tan fijo pero en este momento sí ya es fijo porque ya me metieron digamos dentro de la planeación de bienestar para sus empleados y digamos ¿cuántos te pagan? ellos me pagan 650 mil pesos ¿por cuántas charlas? por cuatro charlas al mes perfecto o sea que son 650 dividido cuatro te sale a 162 mil pesos cada charla sí listo ¿qué más? y lo otro sí digamos que es que yo me mueva para pues digamos llamar y ofrecer mis servicios de catering pues para las personas que lo necesiten entonces ahí sí me toca estar llamando a las personas pues a los referidos que tengo tengo ya como una lista de clientes para ofrecer los servicios y eso me ha funcionado es en el sentido que mucha gente de la que asiste por ejemplo a un evento termina referida y pues me llama y me pide servicios bueno ¿cómo consigues tus tus contactos? yo empecé con mi mi grupo familiar y mi grupo de amigos pues trabajan en diversos sectores ahí se trabajan en el sector de salud entonces trabajan en empresas grandes donde digamos ahí tengo visibilidad pues a través de los eventos que haga para ellos invitan a sus amigos y esos amigos me conocen a mí entonces digamos por ese sentido y hay otro grupo que son ingenieros de petróleos que también entonces por ese lado pues termino pero realizando ese evento pero pero espérate explícame un poquito más entonces tú tienes tu familia y entonces tú llamas a tu primo y le dices ay primo yo hago eventos bla 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 ¿cierto? y él dice ah yo voy a hacer un cumpleaños de mi empresa y te contacto ¿sí? sí sí o tú le dices no tienes a alguien ah sí mira yo voy a hablar con María que es la de recursos humanos en Bliqui Bliqui y te contacto ¿sí? sí 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 entonces tú lo pones esos nombres los pones en una lista el nombre de Bliqui Bliqui y el nombre de tu primo si me dan el correo pues también tengo el correo y entonces digamos que pues no los aturo los llamo la primera vez pero entonces más o menos cada mes y medio les estoy mandando un correo ahí como contándoles qué estamos haciendo y digamos en lo de comida sana y pues hemos avanzado más en el sentido de que ya tenemos unas propuestas unas fotos convocadas sanos entonces se los enviamos y les contamos como mire estamos haciendo esto si les interesa si conocen a alguien digamos que funcionamos así pero si pero pero tenemos ahorita tienes tienes dos millones trescientos de gastos menos seiscientos cincuenta mil tenemos un millón seiscientos cincuenta mil que yo no lo veo claro todavía lo veo como en la suerte como como estoy seguro o como estás segura mejor que tú vas a cumplir ese presupuesto o sea dame tu proceso mental de cómo haces tú para decir bueno yo necesito conseguirme un millón seiscientos cincuenta mil más que eso es muy poquito porque en últimas tenemos que dejar un presupuesto para ahorrar y tomar esa cuestión pero ahorita ni hemos llegado allá pues digamos que hasta ahorita pues lo que tú dices es cierto lo que tú dices de la suerte pero digamos que hasta ahorita me ha funcionado porque entonces si consigo eventos ¿cuánto te ganas en un evento? pues depende del tamaño del evento entonces digamos mira perdón vamos a aplicar la regla ochenta veinte y es el de tus eventos en el ochenta por ciento de tus eventos tú ganas cien hay unos en el veinte perdón en el veinte por ciento a veces ganas treinta o hay otros que puedes ganar trescientos pero el pero el promedio de tus eventos tú ganas cien ¿me entiendes? el ochenta por ciento vamos a mirar la regla ochenta veinte ¿de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? de diez eventos podemos decir que ocho ganas más o menos lo mismo pues es muy relativo Carlos la verdad hablemos de los últimos cinco eventos el último evento ¿cuánto facturaste? ¿cuánto ganaste? cuatrocientos mil pesos me gané en ese evento digamos que ya es utilidad neta del evento listo el anterior el anterior fueron trescientos mil pesos ese era más el anterior ese fue sí fue más más grande y me alcancé a ganar quinientos mil pesos ahí perfecto el anterior el anterior ese no lo tengo tan claro espérame un segundo yo creo que fueron como cuatrocientos ajá el anterior y el anterior otros trescientos mil perfecto mira si dividimos esto el promedio son cuatrocientos mil pesos en el primero cuatrocientos el segundo trescientos en el segundo tercero quinientos en el cuarto cuatrocientos en el quinto trescientos luego uno de quinientos y dos de trescientos el promedio es cuatrocientos mil ¿estamos de acuerdo? sí sí o sea ¿puedes saber cuál es el promedio de tu venta? sí sí listo entonces si nos quedan mil seiscientos un millón seiscientos cincuenta que es muy conservador porque yo apostaría tres millones porque ¿por qué? porque tú quieres plata para ahorrar porque ahorita estás comiendo tu plata estás viviendo apenas como le ruego a la virgen que me vaya bien este mes que Dios mío que los santos y que Petro y que Uribe y que todos se porten bien para que yo pueda ¿cierto? entonces en realidad no es la suerte ¿de acuerdo? entonces yo digo un momentico yo necesito tres millones porque yo necesito ahorrar y tú tienes la ventaja de que no tienes hijos ¿sí? entonces entonces tú yo de ti y además estás libre ¿cierto? ni siquiera estás casada o sea que tienes eso lo puedes usar como una fortaleza espectacular para enfocarte en ser proactiva en tu vida financiera pero la forma no es esperar a ver qué me sale sino la forma es decir un momentico yo puedo aumentar mis ingresos de varias maneras lo primero es en vez de esperar a que me salga buscar ahora voy a vamos otra vez con números de 10 contactos que tú con los que tú hablas ¿cuántos te dicen que sí? tres a mí me toca llamar a mucha más gente para que para coincidir con esa necesidad que puedan tener de realizar un evento o de tener un evento de cocina te toca llamar o sea que tú tienes la suerte de que de 10 tú conviertes a tres sí puede ser o sea que yo contacté se acuerda de alguien y me da el contacto de alguien genial perfecto o sea que si tú haces entonces vamos a hablar si tú tienes en este momento 162 vamos a hablar un millón seiscientos cincuenta vamos a decir que necesitamos ganarnos mínimo tres millones de pesos mensuales que me parece todavía muy bajito para ti ahorita vamos a eso tres millones de pesos mensuales dividido cuatrocientos mil necesito perdón necesitas siete ocho eventos sí siete punto cinco ocho eventos al mes para tú pagar tus cuentas sin contar los seiscientos cincuenta mil pesos que tienes de ingreso ¿de acuerdo? sí para para tener ocho eventos si tú me dices que de diez personas tú conviertes a tres necesitarías deberíamos que tendríamos llegar a nueve personas para llamar para llamar a nueve nueve personas o sea necesitarías serían treinta treinta ¿cuántos? serían nueve tres treinta más o menos treinta treinta llamadas sí bueno ¿cuánto te demoras haciendo una llamada a una persona de esas? si la no yo generalmente me demoro menos de cinco minutos pero si la persona ya digamos se acuerda de un evento quiere programar un evento ahí me demoro un poquito más bueno no estamos hablando de la venda máximo cinco minutos perfecto listo o sea que tú podrías hacer las treinta llamadas teóricamente por supuesto ¿en cuánto tiempo? en una hora ¿difícil? no entonces ¿cuánto tiempo le dedicas a hacer llamadas al al mes? al día al día ¿cuántas cuánto le dedicas a hacer llamadas para buscar clientes al día? no yo me demoro yo digamos le dedico como dos horas diarias a eso ¿a vender? ajá y cómo vendes porque porque no estoy viendo entonces hay algo que no encaja acá ¿qué llamas tú vender? llamar a ofrecer mis servicios entonces ¿a cuántas cómo a cuántas qué haces durante esas dos horas? pues aparte de llamar lo que te decía que de la lista de contactos que tengo mando correos con propuestas digamos nuevas por eso dime entonces dime a cuántas entonces cuando tú llamas por la mañana o a la hora que tú llamas ¿cómo cómo es tu proceso? ¿qué haces en esas dos horas? ¿de dónde sacas los contactos? ¿a cuántos contactas diariamente? pues es que generalmente yo aplico una estrategia que es la siguiente yo llamo a ofrecer mis servicios y pregunto a esa persona que conozco si tiene alguien que ella cree que pueda estar interesada en mis servicios entonces generalmente la gente siempre me refiere a alguien entonces yo utilizo como digo fulanito de tal me dio tu contacto pues porque no tengo una digamos no tendría una base de datos como para empezar a llamar con solo nombre entonces yo lo que hago es pedirle a la persona que conozco que me dé uno o dos referidos para ofrecerle mis servicios entonces utilizo eso y a la persona nueva que digamos físicamente no conozco le digo que tal persona me dio su contacto para llamarle pero entonces ¿cuántos contactos tienes? ¿tu lista de contactos de cuánto eres? mi lista de contactos ya va como por 40 y casi 50 personas pero explícame una cosa si tú 50 si hablamos de que tú vas a llamar a 30 personas que aquí David me dice que si son 5 30 llamadas son 2 horas y media si son 50 personas entonces y es tú y con esa y con esa base has podido crear 2 millones 300 son las mismas 50 personas que vuelves a llamar o como si y esas 50 me regalan siempre un dato digamos me dan un referido adicional bueno pero si ellos te han referido ¿tú llamas al referido? si o sea que si yo empecé con las 50 yo empecé apenas como con 10 personas lo que te digo de los más de los conocidos pero déjame entender si yo si yo si yo tengo tu contacto llamo a Catalina ¿cierto? y Catalina me da a Pedro y a y a Rosa ¿sí? y yo llamo a Pedro y a Rosa vamos a decir que me funcionó no vamos a decir que me dio a Pedro y a Rosa y a Miguel ¿cierto? y vamos a decir que Pedro no contestó o no quiso o no le interesó pero Rosa y Miguel me dieron otros dos entonces yo ya no tengo a Catalina tengo a 5 personas ¿estamos de acuerdo? sí entonces si tú me dices que haces que haces dos horas de llamadas al día entonces no entiendo en dónde están los demás contactos nuevos ¿los estás metiendo en tu lista o no? no pues la gente que realmente que no me contesta o que me dice que no le interesa no la dejo dentro de esa base de datos ajá pues no sé si estoy cometiendo un error pues no las dejo ya y ellos dicen bueno pienso que en ese momento no pero más adelante sí pero yo en realidad en ese momento no los estoy dejando perfecto y estás y tú no estás pidiéndole el email a todas las personas los que me lo quieran dar porque siento que la gente dice ay no no me vaya a llenar más de de poder pero se lo pides a todos eso es lo importante se lo pides a todos si no te lo dan está bien pero se lo pero por ejemplo una forma que tú tú no le vas a decir mira me das tu email dice oye mira es que tengo un un folleto o un pequeño blog de de cinco recetas para que de saludables para hacer esto te gustaría recibirlo me entiendes y entonces porque yo siempre publico y tengo un blog en el que publico esto y esto y esto y esto que es lo que yo hago y me gustaría que estés ahí te gustaría que te mande información porque la gente oye mira Catalina te gustaría que llene tu email con más emails míos gracias muy amable te agradezco pero si tú le das algo mira y tú en la conversación tú le preguntas la persona te va a decir qué es lo que le interesa no importa que te diga que no a tu servicio mira que te diga que no a tu servicio en ese momento no significa que te rechaza no significa que no le interesas tú no le interesa que no le interesa el tema que no le interesa lo que tú haces que nunca va a comprarte significa que en ese preciso instante no le interesa eso no sé sí de pronto y si no era tan claro pero sí ahorita que tú lo dices entonces entonces si tú tú comienzas a aterrizar tus estrategias para potencializar y a comprometerte entonces ¿cómo haría yo? por ejemplo esto de los cursos eso se lo vendes a empresas esta es una empresa la que te paga 600 listo entonces esta empresa te paga 650 mil hay más empresas como estas que podrían hacer lo mismo sí sí porque en realidad es una empresa que hace trabaja en salud ocupacional y le hace todo el tema salud ocupacional a varias empresas entonces sí pero ellos mismos te podrían contactar con otras empresas digamos que ellos tienen como le hacen esas pruebas que hacen al principio a los empleados de exámenes de sangre y esas cosas ellos tienen un grupo de empresas pero me imagino que no tienen todas las empresas de Bogotá lo que yo no he no importa pero cuántas tipo de empresas así como esas pero cuántas pero esta empresa le da a sus empleados o a otras empresas cuando tú vas a otras empresas o sea que que los los que tú los que tú recibes son gente de otras empresas sí perfecto o sea que tú podrías ofrecerle a él en tu charla meter para que esas otras empresas son clientes tuyos o no o sea tú le pides que le reparten un papelito o algo para darles para enviarle la información de la charla que le diste y ahí tienes todo el contacto de esa persona si después las puedes conseguir o no y empiezas a cultivar eso o no ok sí sí se puede o sea que puede que haya gente interesada puede que no pero en últimas tú tienes y puedes conseguir a otra empresa como estas entonces el punto es si tú si tú ahora está de moda la alimentación si tú cobras a 20 mil pesos una charla o a 30 mil pesos una charla tú crees que podrías encontrar a 10 personas que vayan sí o sea con eso tú podrías ganarte 300 mil pesos al mes difícil no y si de esas personas que van tú al 10% de esas personas les ofreces un programa de de ayudarles a no sé quién a mejorar su 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 dieta o a mejorar su no sé qué y les cobras un millón de pesos de 10 personas te saldrían 3 millones de pesos te podrías ganar 3 millones 300 difícil no no pero no lo voy a pensar o sea que si tú estás hablando así podrías ganar podrías enfocar tus dos estrategias en cursos para empresas ya tienes cursos para personas y tus eventos sí ahí te envía tres cosas y y entonces en cursos para empresas si tú te propones a conseguir dos empresas como estas difícil difícil conseguir dos empresas más no no esa es la exacto entonces digamos que dos empresas más son un millón 500 adicional de acuerdo si haces un programa de 10 personas al mes que cobres 30 mil pesos eso yo quiero que seas bien conservadora eso lo ves posible para ti sí listo 30 mil porque habrá personas que quieren que les gusta tu cuento y tú vas a hacer tu cuento son 300 mil y de esas 30 personas ves difícil que tres te compren un programa de un millón de pesos como 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 mentora como coach de que les ayudas a mejorar su su alimentación a la familia armas con lo que tienes algo que va a ser valioso para la persona para su familia que le va a ayudar a cambiar sus hábitos que va a mejorar la salud el peso eso tienes algo que valga un millón de pesos sí se podría hacer siendo conservador tú podrías conseguir un producto de un millón de pesos sí listo entonces ajá no que iba a decir que no que no lo había considerado yo sé por eso para eso es un coaching sí para eso es una mentoría cierto para ayudarte a ver cosas entonces de esos 300 mil de esas de esas 10 personas de 30 mil que tú las puedes conseguir por facebook puedes conseguir 300 mil tú crees que a 3 les puedes vender una de un millón de pesos sí o sea serían 3 millones de acuerdo ahora si en vez de tener sencillamente de esos catering ahí a la a que lo que me salga lo organizas para y haces la misma fórmula que yo te enseñé para ver cómo hacer más para ganarte no los 400 mil sino un millón de pesos sí podrías hacer lo mismo que te estoy enseñando para que en vez de ganar un millón 600 en catering te ganes 2 millones 500 o 3 millones al mes o sea el doble si lo organizas sí porque te das cuenta que lo que has hecho es sin organizarte sí es verdad entonces si tú lo organizas y eres disciplinada tú ves conservador la posibilidad de ganarte 3 millones de pesos haciendo más llamadas organizando tus contactos guardándolos no votándolos ¿podrías hacer eso? sí y cuánto podrías ganar para no yo darte el tema sino tú pues con lo que me estás ayudando a ver como 5 o 6 millones de pesos o sea si tengo el millón sigo no exacta ahorita solo estoy hablando del catering de lo otro no estoy hablando ah bueno sí sí lo del catering sí ¿cuánto podrías ganarte en catering utilizando las herramientas que estás aprendiendo ahora? 2 millones 500 3 millones de pesos listo pongámosle 2 millones 500 sí ¿listo? ¿conservador eso? sí si yo te digo te corto la cabeza Catalina si tú no lo haces eso en 60 días ¿tú perderías tu cabeza? no no la perdería lo lograría ahí está perfecto entonces tienes ahí con qué escribir escribe un millón y medio ok más un millón que es este millón y medio es de qué es de las empresas un millón y medio de las empresas ¿de acuerdo? 3 millones de pesos de los coaching ah no 300 mil de los coaching perdón del curso 300 mil del curso 3 millones de de lo del coaching adicional y 2 millones 500 de los catering ¿cuánto es eso? entonces son 3 6 7 son 7 800 6 800 ¿qué te parece eso? no pues genial a ver qué seguridad ves en lo que porque yo no quiero que esto sea hay una chala de cosas positivas yo quiero que me digas qué certeza ves tú en que lo que estamos hablando es absolutamente no solamente que es realizable sino que sientes el entusiasmo de que no hay duda de que lo puedes hacer sí no yo digamos lo de las empresas no lo había visto lo del coaching y organizarlo el catering y no dejar ir o sea no descartar personas porque en ese momento simplemente me dijeron que no eso también es realizable o sea sí lo veo perfecto entonces eso te da es realizable o seguro que lo puedes hacer seguro lo puedo hacer perfecto entonces cuánto te dio los ingresos 5 millones 800 de acuerdo ahora réstame 5 millones 800 de 2 millones 300 qué es lo que tú qué es lo que tú gastas en ese momento cuánto te da 3 millones 500 3 millones 500 otra vez Catalina cuéntame de 1 a 10 qué si yo te digo Catalina si tú te ganas 3 millones 5 millones 800 en 90 días porque esto toma tiempo me corto la cabeza la perderías no ahora esto organizado lo puedes crecer después sí perfecto perfecto listo ahora si tú coges los 3 y medio millones de pesos que te sobras y los multiplicas por 12 de 1 año multiplícame eso cuánto da 42 millones 42 millones libres o no sí o sea que tú podrías comprar un apartamento al año fácil sí qué piensas que es posible sí se puede hacer se puede sí se puede hacer se puede sí o lo puedo yo puedo hacerlo qué certeza tienes de que lo puedes hacer toda dame los argumentos de por qué tú puedes hacer eso porque tengo los conocimientos quiero hacerlo me estoy dando cuenta que estoy no tengo más dinero pues porque no me he organizado bien y he subestimado pues yo el la las personas que pueden necesitar mi servicio ajá genial bueno qué qué aprendiste hoy señora que tengo que organizarme mejor y que pues de mis sueños solo son pensamientos o sea estaba estigmatizando mis posibles clientes y no habría visto otras oportunidades de de negocio con lo que sé hacer ajá y algo que te voy a sugerir es esto deja todo lo que no es importante para ti para enfocarte en tres cosas pues lo que es tu vida personal tus afectos y eso lo que son tus hobbies en cuatro tu trabajo en lo que estamos hablando y bienes rayos todos los demás negocios todas las enfocas en esto te educas en esto tienes una hay una cosa utiliza un autoresponder busca web web busca web para en la que puedes comprar tus tu lista para eso cómo te puede si tú tienes en este momento 39 años y tú empiezas a comprar una propiedad al año en el peor de los casos en diez años tendrás diez propiedades pero lo que pasa con mis estudiantes uno tras otro es que el primer año compran una después el segundo año compran de a dos después una vez que tú ya aprendes el modelo empiezas a crecerlo de una forma impresionante bueno bueno muy bien señora te felicito muchas gracias a ti muchas gracias carlos bueno muy bien muchas gracias entonces pon el micrófono en mute y a ti y a ti que estás escuchando que aprendiste de esto que aprendiste de esto que te dijo esto acerca de tus posibilidades de tu crecimiento financiero que dice Alicia Pérez aprendimos y Fernando y yo que la virgen del del Carmen no me trae cliente exactamente exactamente que más dice ahora que a conocer más nuestros números que aprendiste y háblame en primera persona que aprendiste de ti excelente coaching estamos dormidos estamos dormidos en nuestra comunidad a exigirnos más tengo que hacer mis números y enfocarme en tener para tener ingresos Manuel y debemos estar conscientes de cuáles son nuestros egresos Cristian García de cualquier conocimiento que tengamos lo podemos monetizar exacto realmente hay porque las personas que tienen plata no 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 les alcanza el tiempo para hacer todos los negocios que podrían hacer y los que no tienen plata no saben qué negocio hacer porque están dormidos tengo que buscar oportunidades para materializar mis ingresos el Carla que tengo que revisar mis números y enfocarme en mi trabajo y en bienes raíces debemos enfocarnos dice Juan Germán Mora en la organización y el seguimiento es básico para lograr nuestras metas Diana aprendí a muchas veces a que muchas veces no se aprovechan las oportunidades César Porero definitivamente potencializar más nuestros ingresos y controlar los gastos Luis Francisco tan interesante ver como siempre hay una forma de incrementar mis ingresos expandiendo lo que hago y organizando mejor mis negocios que eso es lo que hace el coaching de la mentoría realmente lo que yo ayudo a la persona es a sacarle el jugo cierto como cuál es el zumo de la naranja cuál es el concentrado que podemos expandir para poder aumentar los ingresos quita enfocarse realmente en lo que en lo que da plata dice Luz Ángela aprendí a monetizar el dinero organizar el trabajo el tiempo invirtí en lo que genera ingresos fantástico coaching Sandra gracias aprendí que debo ampliar mi visión ser más creativa dinámica mejor dicho Gonzalo aprendí que no solo es cuestión de fe sino de organizar mis actividades y mis cuentas Fabio Castro que tengo que liberar tiempo del trabajo para organizarme mejorar mis finanzas auras sendales dice mi esposo saber vender nuestros servicios apartamentos fantástico lo que afecta a ella de los emails Ever Ponseca aprendí a ver aún más oportunidades a enfocarme para ser más organizado disciplinado José Fernández mi esposa y yo tenemos que dejar de estar cómodos y organizarnos para hacer nuestras metas Raúl aprendí a abrir un poco más la mente sobre cómo buscarnos ingresos adicionales para poder invertir en mis raíces Luz Ángela Pavón aprendí que aunque es la primera vez que nos digan que no eso significa solo que en esa ocasión no pero no es para siempre Laura aprendí a conseguir clientes a generar más ingresos adicionales Raúl pero simple pero muy didáctico el caso de hoy Xiomara aprendí a ver otras formas de potencializar los ingresos Efren hacerme preguntas simples pero profundas para organizarme enfocarme en lo que debo ingresar para ganar más dinero en bienes raíces a perder el miedo bueno realmente eso es lo que es el coaching ahora a veces nos enfocamos en la comunicación en la relación de pareja hay veces aquí por ejemplo yo quisiera que Alicia nos cuente como Alicia Pérez si ella quiere tienen el micrófono nos cuente que es lo que para ella y Luis Fernando que son amigos de muchos años muy queridos y yo con Luis Fernando escribí uno de mis libros no sé no sé si tienes el micrófono Alicia y nos quieres contar un poco cómo les fue en la en el coaching que hicimos como como qué fue lo que ustedes dos sacaron entonces Juanchito si le hablas el micrófono Alicia hola Carlos el coaching que nos hiciste ayer fue maravilloso la verdad que aprendimos mucho los dos le pedí digamos que disculpas a mi marido por haber ignorado muchas de las cosas importantes que él es y que él sabe y desde ayer estoy trabajando en bienes raíces vendiendo bienes raíces contacté dos personas muy importantes la verdad que fue impresionante tus conocimientos y la manera como lo vas guiando a uno es maravilloso gracias infinitas ay gracias a ti de verdad y Luis Fernando está contigo ahora sí aquí estoy Carlos hola cómo estás hola Luis Fernando cómo estás cuéntanos cómo fue para ti Luis Fernando pues mira el mensaje que pusimos ahora uno espera que la Virgen del Carmen le traiga clientes es cierto uno cree que con yo 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 creía que que con solo tener las habilidades y ser muy buenos en el trabajo los clientes iban llegando solos y hoy hoy nos enseñaste una cosa muy bonita y es hay que buscarlos hay que generar de forma creativa estrategias para conseguir clientes y poder poner todo lo que tú sabes a funcionar a monetizar todo lo que tú sabes y y con el con la charla de ayer se nos despertaron se me despertaron pues como como muchas ideas de cómo empezar a a crecer económicamente a pesar de que el trabajo mío tiene un una falsa creencia de que ser pintor no no es ser pobre pues es una estigma que se tiene con con el arte y que se tiene que tengo yo sí es aprendido lo tengo yo es aprendido con todos los comentarios pero sí en eso me me ayudaste mucho ayer me hiciste despertar con respecto a eso y con lo de hoy mucho más con el que acabas de hacer nos empiezan a surgir muchas ideas de me empiezan a surgir muchas ideas de cómo empezar a a monetizar mi trabajo a conseguir clientes bueno y y ustedes llevan cuántos años de casados eh Fernando llevamos 41 años de de casados muy muy felices muy pues como hemos tenido muy buenas experiencias como todos los matrimonios hemos tenido problemas y los problemas graves han sido por la parte económica realmente ajá pero fíjate esto hay dos dos aspectos que me llaman la atención a la pareja de ustedes primero el profundo amor yo he sentido siempre porque los conozco desde hace muchos años por fortuna y respeto del uno por el otro y y devoción por la familia pero ayer ahorita Alicia nos hablaba de los fantasmas que mataron ayer que ella nos que fantasma mataste que no te permitía disfrutar esa más no disfrutar porque si la disfrutaba pero más esa relación maravillosa que tú tenías o que tienes sí Carlos pues una de las cosas más importantes es que yo me separé de Luis Fernando de la parte económica porque pues yo he aprendido un poquito de la parte económica por el trabajo que hice toda la vida que fue ventas de seguros y Luis Fernando no no era digamos compatible con eso él no oía esas sugerencias que yo le hacía y yo me separé y ayer me di cuenta que fue fatal haberme separado de él en ese económicamente pues cierto ha sido como el talón de Aquiles te decía yo ayer de nosotros dos en la relación ha sido siempre la parte económica todo lo otro lo hemos manejado como en común acuerdo y con cariño y con pues con miles de cosas importantes el primer seminario que yo hice en mi vida de crecimiento personal lo hice contigo y fue un potencializador impresionante a pesar de que me falta crecer mucho en ese aspecto eso me dio la vuelta en la vida pero la parte económica ayer nos dimos cuenta que que dos piensan más que uno y que nosotros somos capaces y hemos sido capaces con todas las otras cosas de llevarlas a un acuerdo nosotros somos capaces en la parte económica de trabajar juntos y de llevarlo juntos adelante y que no era tan difícil porque no el tema realmente fíjate si con una conversación de una hora ustedes dan ese paso y ese cambio de paradigma es porque realmente no hay ningún problema grande era sencillamente por paradigmas de cada uno que los que los alejaban de valorar lo que ya valoraban implícitamente del otro cierto porque porque si no o sea el cambio es es porque ustedes se dieron esta oportunidad pero ya tenían todo para hacerlo si tienes razón carlos y allá nos dimos cuenta de cosas muy importantes para los dos y nos dimos cuenta de que los dos podemos hacer el cambio y podemos trabajar de la mano económicamente claro una cosa muy importante que aprendimos a hacer es no se trata de recostarse uno en el otro sino de trabajar en equipo o sea si yo hago un aprendizaje y Alicia hace otro son dos aprendizajes diferentes pero enfocados a un mismo fin común que es resolver nuestra situación económica en equipo no cada uno por su lado y otra cosa que si me permiten ustedes Alicia y Fernando esta infidencia como nosotros ayer descubrimos que ustedes pensaban que están mucho más lejos de los ingresos pasivos suficientes para vivir de lo que estaban ¿es cierto eso? no entiendo que estaban pensando como que están más cerca de tener unos muy buenos ingresos pasivos de lo que ustedes pensaban que estaban claro que sí y lo que dice alguien ahora es que estábamos dormidos pues yo había parado de trabajar porque ya tenía digamos que un pequeño colchón mensual y había parado de trabajar y ayer me hiciste dar cuenta que hay tantas cosas importantes que hacer que yo lo puedo hacer y como te digo ayer contacté dos personas de dos fincas para empezarlas a vender entonces es simplemente la determinación y la gana de trabajar y de lograr lo que uno quiere y además miren la loca de la casa va a estar ocupada con problemas van a ser dos tipos de problemas si yo no tengo si yo no hago nada la loca de la casa va a estar sentada pensando en mi vida miserable en todo lo que en mis problemas en todo lo que no hice mal en todo lo que los que deberían los que están juntos a mí deberían hacer pero si yo dicen dicen los de gestal los problemas creativos si yo pongo un problema creativo y es tengo que solucionar el problema en internet porque tengo 150 estudiantes en la sala y tengo que hacer bien mi sesión de coaching y tengo que traer estudiantes y tengo que aumentar mis ventas tengo problemas siempre va a haber problemas pero yo le doy a la loca de la casa problemas creativos problemas productivos que ella los va a solucionar pero en una forma constructiva y en una forma que además voy a disfrutar muchas gracias Fernando muchas gracias Alicia de verdad por todo y me siento muy orgulloso y muy agradecido con el afecto y la amistad de ustedes decimos lo mismo Carlos muchísimas gracias y quiero decirlo públicamente también y es me ha admirado profundamente lo bien que manejas tú las entrevistas cómo vas llevando a cada una de las personas y cómo nos llevaste a nosotros por ejemplo a ser conscientes de lo que necesitamos aprender y lo he visto en los podcast y en todas las entrevistas que haces con la gente cómo logras encauzarlo a uno para hablar de lo que realmente íbamos a hablar muchísimas gracias a ti muchas gracias un abrazo y gracias Luis Fernando por ese dibujo tan espectacular con mucho gusto debo el abrazo muchas gracias bueno muchas gracias a ti que estás escuchando Juan Carlos Tiana que siempre está tan tan querido tan generoso tan cálido aquí acompañándome por habernos acompañado quiero invitarte a que a que de verdad si esto yo hago hago esto porque hay personas que entran al al programa de avanzado dicen bueno vale la pena entrar al programa de la mentoría yo te hoy te quiero empujar a que inviertas en el próximo paso de ir al programa de la mentoría yo quiero invitarte a que a que realmente inviertas en ti en tu pareja lo pueden hacer en la pareja lo pueden hacer los dos la diferencia entre el avanzado y la mentoría es inmensa en la mentoría tú vas a tener el coaching conmigo con tu pareja vas a poder hacerme preguntas durante un año durante un año aquí tengo a Mario Mario Pajón donde está tienes el coaching ahí está Mario hola Mario como estás buenos días como está señor Carlos todo bien bueno Mario hace pizzas en New Jersey en donde es que trabajas tú no yo trabajo en un restaurante privado para un nursing home pero en qué ciudad en qué ciudad en Nueva York en Nueva York genial y tú cuánto ganas al mes yo gano como bueno lo hacemos juntos con mi esposa como seis mil dólares ahorita busco los números exactos listo y acabas de comprarnos tu primera propiedad cierto de cuánto llevas en Estados Unidos bueno llevo viviendo como 18 años bueno voy para los 19 años listo 19 años y y había y tienes tu casa propia cierto creo que tienes casa propia sí tengo una casa en mi país bueno esa lo hice compré hace años atrás pero ahora tengo la primera casa aquí en Estados Unidos y ahora compraste tu duplex esa es la segunda esa es la segunda aquí en Estados Unidos no sería la primera segunda y en mi vida sería la segunda la primera es la de tu país y la y la primera que compraste en Estados Unidos es esta sí o sea que llevas 18 años acá y no habías comprado ninguna exactamente y y entraste a la mentoría y acabas de comprar no una dos cierto un duplex sí y y ya lo estoy trancando porque ya quiere comprar otras dos no sí ya quiero comprar otras y estoy ahí trabajando en eso increíble y y bueno pero Mario dime cuando yo digo que yo estoy y que yo te apoyo durante todo un año ¿es cierto eso? es correctamente cierto gracias estoy motivado y realmente impresionado porque no me lo creía y creo que tenía que trabajar en los pensamientos y y aún tengo que seguir trabajando más en los pensamientos todo está en la mente genial bueno bueno mira bueno les voy a decir vamos a hacer un un podcast con Mario porque es un hombre fenomenal a mí me tiene inspirado él está un poco ahí temeroso porque piensa que el podcast es la gran magia pero lo es realmente es muy fácil para ti y entonces les quiero prometer que vamos a hacer pronto un coaching con Mario y salud oye nunca dame el nombre de tu esposa ¿cómo es? se llama a ella Irma Salas bueno me le das un saludo muy especial a Irma bueno gracias muy amable gracias lo saludaré gracias este episodio ha sido un poco más largo de lo común pero estarás de acuerdo en que fue increíble por eso cuando lo editamos decidimos sacrificar un poco el tiempo porque consideramos que está muy bueno este contenido para ayudarte a hacer clics para mostrarte cómo tú puedes crecer con lo que tú tienes solamente pues trabajando tu pensamiento y muchas personas dicen no pero muy bueno yo trabajo conmigo pero es ahí aquí yo te invito a que si esto ha tenido resonancia y mis programas te llaman la atención y es algo para ti invierte en tu educación financiera invierte en tu mentoría invierte en el programa avanzado que tenemos pero invierte la diferencia entre el podcast y mis programas es que en el podcast tenemos unos testimonios increíbles y como ves yo trato de darte todo el contenido pero el curso el programa está estructurado y te ayuda a dar pasos para que tú logres lo que tú quieres porque como te has dado cuenta en todos estos podcasts lo que tú quieres lo tienes ahí a tu alcance solamente falta cambiar tu pensamiento mirar las cosas de otra manera y armar lo que tus estrategias de una forma más efectiva que tú puedes hacer y eso es la ventaja de la educación financiera entonces yo te invito a que si tú estás listo o lista inviertas en tu educación financiera hay muchas opciones diferentes a mí y te parece que yo te ayudo me encantaría que entres que participes con nuestros programas y que si entras a la mentoría tengas la oportunidad de una conversación conmigo en una hora junto con tu pareja si quieres hacerlo con tu pareja trabajaremos la forma de refinar tu estrategia de potencializar tus recursos de ver qué es lo que tú puedes hacer para superar tus desafíos recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto si tú quieres escríbenos y una persona de nuestro equipo te contactará muchas gracias gracias por escuchar tu podcast ingresos reales con bienes raíces únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com conoce nuestros talleres de bienes raíces visítanos en facebook y deja tus comentarios adiós quieres comprar propiedades con 30% descuento o más sin usar los bancos no te pierdas esta información que tengo en mi canal que te va a transformar tu pensamiento y te demuestro que tú puedes comprar ya propiedades con lo que tienes mira suscríbete a mi canal aquí y activa la campana y observa este video que tengo aquí te va a cambiar la vida te espero gracias gracias